¡Venezuela! Llegó Venezuela y se lanzó a la presidencia de la república. Recorría el país en su volvágen rojo para mostrar que venía del pueblo. Los venezolanos pronto olvidaron al militar asesino. Con su magnetismo y carisma, engañó intencionalmente al país. ¡Qué grande es el pueblo de Venezuela! Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. Y no por los resultados reales. Para defender un pueblo masacrado, escorpiado, mancillado y humillado por esa escurpa política que le escorpiaron el derecho a la vida. Lo que hubo es una retórica. Una retórica que ilusionó a mucha gente en favor de los pobres, en favor de la igualdad. El populismo de Chávez es embelezador. Sabe enamorar a la ciudadanía. Cuando Chávez se vuelve candidato presidencial, bueno, entonces él dice que él es un tipo muy moderado, que él no es socialista, que él no es comunista, que él no va a cerrar ningún medio de comunicación. Yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí es una dictadura. Lo que Chávez proponía no era una cosa militar, proponía una cosa democrática, un modelo basado en la tercera vía de Blair. Aquí hay un modelo de transición de cinco líneas. Yo te la dejo y espero pues las críticas y los aportes. La recibirá. Esa no es la tercera vía, esa es la vía venezolana. Pero la referencia de tercera vía es porque estamos buscando una economía humanista y un sistema político que sea democrático verdaderamente, que atienda al ser humano, Granier, que sea humanista, decimos.